Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal en casa ahí? A esta hora, sábados a las 4 de la tarde, ¿qué estará? Terminando de dormir la siesta, preparando el té. Hay gente que toma el té justo a las 5 de la tarde, no sé si los sábados. A las 5, pero hasta ahora es hora de siestita. A las 5. Bueno, ya sabrá, esto es Mayday Infama, mi nombre es Alejandro Macías, estoy acompañado por... Vamos a empezar a la derecha, acá el amigo Axel Rose, doble argentino. Muchas gracias gente, ¿cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Contento? Muy contento, muy contento por la resolución. Gracias a Dios de la Suprema Corte de Justicia que se sacó la medida cautelar que tanto estamos esperando y tanto la tratamos. Al fin, Clarín comienza a estar en ley, esperemos. Bueno, el 7 de diciembre tiene que desinvertir y tiene el plazo para que comience con la ley de medios. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, al lado de Axel, la sexóloga Isabela Roseto. Hola. Hola Ale, buenas tardes, buenas tardes gente. Bueno, antes que nada me están viendo con mi nuevo look, me creció el pelo. ¿Qué te creció? ¿Qué tomaste? Hice una promesa, ¿vos sabés que hice una promesa? ¿Una promesa? Sí, sí, yo dije... Yo dije, quiero tener el pelo largo y de repente, al día siguiente me despierto y con el pelo hasta la cintura, no lo podía creer. Pero, 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 para, 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 habrás dicho el cabello, porque si vos decís el pelo y se te creció tanto, no quiero imaginar lo de las otras zonas o solamente el de la cabeza. El Amazonas. Ale, por favor. El cabello de la cabeza. El cabello de la cabeza. Ah, bueno, bueno, hay que aclarar porque hay gente, viste, que quiere saber de qué se trata. Gente mal pensada, gente mal pensada. Pero igual hay gustos para todo y hay mucha gente que le gustan las cosas bien selváticas. Y decime, Isabela, ¿utilizarías, digamos, los pelos de las... Bajame un poquito la música, por favor. Los pelos de aquí, de axilas o de otros lugares, ¿muy largos? Yo no, yo no, pero, bueno, hay países, en Francia, por ejemplo, es moda. Claro, y en Alemania también, la mujer es toda una selva, la amazona le cuelga de acá. Italia también, ¿eh? Italia, sí, también. Y bueno, son modas. Bueno, ya vamos a hablar. Bueno, bienvenida, Isabela, estás muy linda, ¿eh? Muchas gracias. Muy linda. A ver, caminate un poquito, a ver, hacernos una pequeña pasarela. Mi desfile, ¿eh? A ver, pasarela. Hay música ahí. Ahí sí hay música, a ver. Ah, bueno. Estamos viendo el cuerpo, Isabela, botas negras. Un vestido pegado al cuerpo, gris, con cierre al medio. Ajá, y abajo, y abajo. Y miren cómo se mueve. Salúdenme al conductor, Isabela, por favor. Pelo, 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 pelo. Sacúre ese pelo y un beso al conductor. Muchas gracias, bueno. Bueno, ocupá todo el lugar. Muchas gracias, Isabela. Un aplauso, chicos, para Isabela. Isabela. Muy bien, mostrando todo eso. ¿Contenta? Sí. Ya vi tu cara. Bueno, ahora lo presento a nuestro cantante cordobés, David Franz. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, teniendo una buena semana. Me ha hablado mucha gente por el tema que canté la semana pasada. Es verdad, es verdad. Mucha gente te saludó por Facebook. Sí, me felicitó, me saludó. Por email, ha hecho un tema muy lindo la semana pasada. Mi historia entre tus dedos, de Jean-Luc Apossi. Y hoy vas a cantar también, ¿no? Sí, de nuevo voy a cantar. Sí, señores, porque hoy tenemos de todo. Va a cantar David, va a cantar Axel Shaw, va a cantar a capela Isabela Roseto. No sé qué cantará, dijo señor amante, una cosa así dificilísima, no sé qué va a pasar. Norma Serén, que ya la presento también, nos trajo todo, todo lo que tiene que ver mañana con el Martín Fierro. Isabela también tiene una noticia muy importante acerca de Marcelo Tinelli, que creo que es primicia. Bueno, la tengo acá también a Silvina Anceló, ahora los presento a todos, ¿sí? Y tenemos la visita de un vecino de la zona, Alfonso, que vino a visitarnos. Así que, bueno, le anticipemos un aplauso acá. ¡Bienvenido al vecino! Mucho gusto, gracias. Y bueno, encantado de estar con ustedes. Los miro todos los sábados, realmente me encantan por la profesionalidad, pero aparte son un grupo maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, muy amable. ¿Vos sos de acá de San Justo? De San Justo, sí, sí, acá a 10 cuadras. Perfecto, a 10 cuadras. Y, digamos, ¿te estarán mirando tus vecinos, algún familiar? Sí, 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 calculo que sí. O sea, vos viniste porque te caemos bien y dijiste, le llevo unas facturas a los chicos que están ahí. Y de paso trajimos unas facturas que ya era un compromiso. Tanto que pedís, tanto que pedís. Ahí tenemos. Ahora ya las tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Ojo, gente, el caballero vino porque le caemos bien, porque quiso traernos unas faturitas. Acá, viste, da hambre después de las 5 de la tarde. Ale. Sí, sí, déjame terminar un cachito. No es que vino a buscar fama ni nada de eso, ¿eh? Ojo que hay gente que te puede decir, ay, qué cholulo, a qué fuiste, querés ser famoso. No, viniste porque te caemos bien. No, 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 simplemente para saludarlo. Sí, sí, sí. Para saludarnos. Te cuente de dónde nos vio el viernes el sábado pasado. ¿Dónde nos viste el sábado pasado? El sábado pasado yo los había visto acá en televisión, en Canal 4. Sí, pero ¿dónde estabas? ¿En qué lugares? Ah, estaba en la zona de Paternal. Ahí está, ya llegó la... Paternal. Ah, perfecto. Bueno, saludos a la Paternal, saludos a San Justo. Bueno, a todo el mundo, llegamos a todo el mundo. Axel, querías decir algo. Esto creo que se llama integridad, comunicación e integración para los vecinos también, ¿eh? Exacto. Eso es algo importantísimo. Que todos tengan el derecho a la comunicación y a la pluralidad como el vecino acá, que lo está y te agradecemos, ¿eh? Muchas gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar. Bueno, te quedás con nosotros. Hoy estás invitado. Ah, un momento, llegó... Ay, miren quién llegó. ¿Quién? Clavita Ibarra. Hola. Ay, Clavita, ¿cómo estás? Enseguida te presentamos. Hola. De Morona, ¿por qué llegaste tarde? Bueno. Hola, Norma, ¿cómo estás? De Norma. ¿Cómo le va, mi amor? Dios, un aplauso grande para Norma. Un aplauso grande para Norma. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Dejame saludar a la gente que nos está mirando. Porque sé que cada vez tenemos más audiencia. Así que un beso muy grande para todos. Y hoy les tengo unas noticias de lo que va a pasar mañana en el Martín Fierro. Todo tengo, tengo todo. Así que después les voy a ir contando en el trayecto del programa todas las noticias que les traje. Así que bueno, tenemos mucho para compartir acá con mis compañeritos para poder sacar cuero y todo eso. Todo, así que gracias a Normita que es, digamos, excelente. Ella es una maestra, está actualizada, tiene todo. Porque me quiere. Ella está en su casa, yo no sé cómo hace. Norma está en su casa y las informaciones le llueven, ¿viste? Norma va a pasar esto en el Martín Fierro, aquí y allá. Ella no tiene que esforzarse para nada. ¿Por qué? Porque es muy importante. Ay, muchas gracias. Porque tiene una trayectoria impecable. Vivirá, muchas gracias. Porque es una mujer del cine, del teatro y la televisión. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, igual muchas gracias por el afecto, muchas gracias por el cariño. Gracias a todos ustedes que nos siguen. Por favor. Hola Silvina Angeló. Hola, buenas tardes a todos. Estoy como siempre muy contenta de estar acá. Hoy con nuestro invitado, estamos de lujo. Muy bien. Bueno, te viniste de rojo, escotada. Tranquilita. Vaquero, botas negras. ¿Están de moda botas negras? Ella también tiene botas negras. ¿Qué, está de moda o cómo es? Son cómodas, Ale. O es que ustedes dos se copian. ¿Sabés qué pasa, Alfonso? Ellas dos son como las sexólogas del programa. Silvina Angeló me decía anoche por email, por Facebook, que Isabela es buena, pero no tanto, que ella sabe más que Isabela. Ella me dice que Isabela se tiene que poner las pilas. Pero yo tengo un posgrado. Exacto. ¿Vos tenés un posgrado? No, es que vos sos sexóloga y yo soy sexo loca. O sexo como loca. Esa es la diferencia. Hay una diferencia notable. Es otra materia. Es otra facultad, no es la misma. Exactamente. Pero a ver, Silvina, estás arrugando ahora que está Isabela al frente. Está bien. No, es que es mi compañerita. Compartimos. Me tiene miedo. Hay mucha gente que habla por atrás y después cuando está cara a cara, arruga. De eso hay un montón que habla por atrás. No, no, no. Pero lo peor es que Isabela me dijo que vos le estás mandando mensajes a ella en privado y que la estás invitando a fiestas. ¿Qué tipo de fiesta? Me acosa, Ale. No. ¿Y te acosa? Me acosa, me acosa. Fiesta del ambiente artístico. Quiere hacer tríos. ¿Cómo tríos? ¿Qué? Lo que nos estamos enterando. Ella dice... ¿Le estás invitando a tríos a ella? No, yo le invito a fiestas con Cotillón, con algunas cositas. Vale de disfraces, pero no. Dice... De tríos es ella. Vení que los globos los pongo yo. Señora, usted que está ahí mirándonos. Dios mío. No hagan caso. Perdónelas, por favor. ¿Qué va a decir la señora que está ahí, atrás, el ama de casa? Somos unas pecadoras, señora. Son blasfemias. No. Me están disamando. No todas somos así acá, ¿eh? Olvídense. No somos así todas. Igual, señora, ya es tiempo de que largue el hábito. No, 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 hay que arrepentir al ama de casa, por favor, por favor. No, no, hoy traje varios consejitos para el ama de casa. Ah, consejitos para que haga mejor la limpieza o para qué? No, para que tenga una sexualidad plena. ¿Cuál es mi tema? La sexualidad. Bueno, a ver, ¿qué consejitos le daría? Que el gordo no se le vaya. Empecemos con vos, ya que... A ver, a ver. A ver, escuchemos que... Ah, perdón, perdón. Está Claudita Ibarra que se acabó. Hola, Claudita. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa que llegaste tarde? No, yo estuve en un desfile. Desfile. En la noche de Quilmes y bueno, me quedé dormida. Quilmes. ¿Y por qué? ¿Con quién dormiste? No, sola. ¿Sola? Quilmes hasta mi casa es muy lejos hasta que llegaba. Pero ahora, perdón, perdón, ¿viniste así por la calle? Sí. Eh, sí. ¿Con esa ropa? Yo para mí quedo así del desfile y vino directo. ¿Qué querés que te diga? No. No, me... A ver, a ver, da una vueltita, a ver. Como un baño y una alción. Música alta para Claudita Ibarra. A ver, a ver, por favor. Mini desfile. Mini desfile. Moviste bien. A ver, vamos. Esas caderas, a ver. Más, más, más. Más gata. Más gata, a ver, 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 a ver. fotógrafo? No, no, no. La verdad que estoy muy tranquila. ¿Algún cámara? ¿Se los cámara? No, no. Me encontré con gente conocida, pero no, todo es muy buena onda. La verdad que es bueno encontrarse con gente que uno quiere. Y bueno, nada. Quería hacer una acotación sobre el trío. El trío... ¿Quieren armar? ¿Es para cantar, chicas? Sí, ¿no es? No, no, no. Porque si no, yo me sumo. No, no. ¿Hacemos un cuarteto, Clau? ¿Por qué cuarteto? ¿Somos tres? No, no, no. Somos tres y algún caballero. Ah, bueno. El caballero sería el cantante y nosotras las bailarinas. Hacemos el coro. No, no, no. Le ofreció un trío indecente. Bueno, va. A ver, Isabela. Sin palabras. Por favor, Isabela. Sí, sin palabras. Los consejos, rápido. Los consejos para la señora que está mirando del otro lado y por qué no para el señor también. Bueno, ustedes saben, esto no es novedad, lo importante que son los juegos previos, ¿no? El juego previo a tener una buena relación. Yo, en este caso, lo que aconsejo es un buen masaje. Un masaje, pero con una crema o con un aceite saborizado. ¿Por qué saborizado? Y porque así la señora, el señor, puede pasar la lengua por todo el cuerpo. Exacto, claro. Hay que calentar la zona, ¿no? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Es un masaje bucal? Es un masaje bucal, sí, exactamente. Es un masaje erógeno donde se estimulan las zonas erógenas y eso, digamos, relaja, no solo relaja, prepara la zona, ¿sí? Y también, digamos, hay más comunicación, más onda entre las dos personas. Bueno, es fundamental, digamos, el juego previo es fundamental, chicos. A esta altura no se lo tengo que andar explicando. Yo solía jugar al truco antes. No, pero es muy interesante. Algo así como lo que se hace, los que se ven en nueve semanas y media, con el hielito, eso. Eso, exactamente. Nueve semanas y media es una muy buena película para ver e imitar. Bueno, y para el masaje, ¿qué tienen que utilizar? Crema, aceite y pueden utilizar talco también. Y crema Santillí, ¿por qué no? ¿Pero en las zonas prohibidas? En las zonas prohibidas y ponerle una frutillita en el medio. ¿A vos te pusieron crema Santillí en las zonas prohibidas alguna vez? ¿Con una frutillita o con un...? Bueno, yo no estoy hablando de mi caso personal. Pero con el ejemplo se enseña también. Pero, por supuesto, y de algún lado lo saqué. ¿Usted, Axel, utiliza esos métodos? No, no, lo mío es natural, puro. Lo suyo es natural. David, no descalifico, estaría bueno también, o sea, siempre hay buena la pluralidad, pero no lo probé nunca eso. David, ¿qué pensás de los masajes que sugiere Isabela? Se acabó. Después te explico. No, pero contale a la gente, ¿estás de acuerdo? No, sí, estoy de acuerdo, porque eso estimula, aparte te relaja un poco para... como una previa. Es como que el contacto, digamos, va tomando... Aparte de los masajes, aparte de contracturar, también seamos sinceros, excitan, estimulan, no... Sí, sí. Claro. Bueno, bueno, bien. Norma, ¿vos qué pensás? No, está lindo. Todo lo que sea probado está bueno. Lo que pasa es que yo he ido a masajistas a sacarme contracturas musculares y la verdad que no me ha excitado. Claro, ojo, porque puede haber del otro lado un quinesiólogo, un traumatólogo, una masajista que sea decente y que diga, no, che, a ver, van a excitar a todos mis clientes. Hay gente profesional que esas cosas no suceden. Pero puede suceder. Se está hablando en pareja. Pero todo puede suceder. En pareja, ¿no? Recordemos lo que pasó, el informe que sacaron en América, esa mujer que fue al médico. El médico, eso te iba a retomar. Pero yo le voy a decir una cosa. 82 años, el médico. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo no quiero proteger al médico, ¿no? A mí me da la sensación que la chica que fue a ese consultorio, a mí me da la sensación que es un gato que quiso... Totalmente. Fue anteriormente. Escuchame, sí. ¿Qué dijo? ¿Cómo puedo hacer para salir en cámara? Bueno, a ver, voy a ver... ¿Cómo? Llego al bailando, dijo. Bueno, voy a ver si este médico cae. Lo provocó. Pensó, este cae. Agarró, le preparó la cámara, se fue totalmente provocativa. Para que suceda. Para que suceda. Sucedió y ella permitió que suceda todo. Y después lo presentó en la televisión. A ver, es una sensación que yo tengo porque cuando estuvo en el piso, ahora en América, no me acuerdo en qué programa, y la reportearon, la mina estaba bien peinada, se sentaba bien, como que posaba, movía el pelito, me da la sensación que el fin de ella no era denunciar a este profesional de la salud, que bueno, que también está mal que haga eso en el consultorio, ¿no? Porque un médico, que sabía que era lo suyo. Pero me da la sensación que la mujer lo provocó y que fue una cama que le hicieron. Ale, te hago una pregunta de a todo el equipo. ¿Dieron el nombre del médico con la matrícula? No sé si con la matrícula. Sí, dieron el nombre. No había mellido, sí, sí. Sí, 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 la clínica respondió y se hizo, o sea, dieron respuesta. Pero para mí fue una cama que le hicieron. Para mí también, totalmente. Igual, ojo, como dice Norma, no justifico, pobre tipo, ¿no? Pero no justifico la conducta del médico. No, 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 yo tampoco. Lamentablemente, viste, cayó ahí. Pero sí que coincido con vos en eso de que está preparado. Yo tampoco. Como no justifico, estuvimos viendo en América Noticias, bueno, sacaban, pusieron el caso de un tipo que, un pedófilo, que le había sacado fotos a un chiquito, que... No, 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 a ver, a ver. El pibe ya tiene 21 años y denuncia a un hombre por pedofilia. Como que lo tuvo 8 años viviendo con él, que le sacaba fotos, que tenían sexo, que de aquí a allá. Ahora, yo lo veía el programa con David y, obviamente, por supuesto que en este caso yo repudio, no todo lo que es la pedofilia. Pero, pero, me da la sensación que ahí hubo algo más. Porque si vos sos madre o padre, ¿cómo vas a permitir que tu hijo de 12 años esté conviviendo con una persona que vos no conocés, con un tipo, durante 8 meses? Entonces, ¿dónde está la madre? ¿Y dónde estuvieron los padres esos 8 meses? Hay muchos que lo cuentan. ¿Dónde estuvieron? Perdón, perdón. ¿Y por qué no cuántos padres no hacen eso, usan a los hijos para que se dejen tocar por un mayor de edad, con tal después de tenderles una cama, sacarles guita? ¿Cuántos padres de eso no hay? Ojo, yo no defiendo a los pedofílicos, no los defiendo. Pero ¿cuántos hay que utilizan a sus hijos para que caigan en las manos de un pedófilo y después pase esto? A mí me da la sensación que en ese caso, esa madre o los familiares de ese chico eran conscientes de lo que pasaba. Entonces, gente, dejémonos de hacer los pelotudos y cuidemos realmente a nuestros hijos. No puede ser que una madre o un padre no sepan durante 8 meses dónde estaba el hijo. Actores intelectuales serían. Totalmente. Y el pibe vos lo escuchás hablar y se nota que le gustó bastante bien. En las mismas fotos se ve que está bastante chavachito en todas las fotos que pasan. El pendejo esposaba... Pero como algo normal después. Qué tristeza. O sea, es triste. Pero ahí colaboró la familia, ahora este tipo es un tarado. Porque aparte de ser un degenerado, es un tarado. Porque gente, déjense de joder con los menores. ¿Qué se creen? Que nunca los van a descubrir. ¿Lo van a llevar en cana todo? Bueno, después con Isabela estábamos hablando el tema este también de los programas que muestran tanto la delincuencia. Es que más que mostrar, ya aparece una promoción a la delincuencia. Entonces vos fijate, cuánta gente menores de edad o algún tipo que sea mayor de edad cuánta gente debe tener en su cabeza una idea o le debe dar hasta morbo decir me gustaría delinquir, ¿cómo será? ¿Qué tal será robar? ¿Qué tal será matar? ¿Cómo será? ¿Qué se sentirá? Y al ver tantos programas de esto les sirve como estímulo. Y se les hace muy común. La muerte, el robo, la droga. Aparte como que lo inflan más de lo que es. Lo inflan más de lo que es. Es increíble que lo pintan tan, tan, tan que vos salís a la calle. Sí, como ídolos. Vos salís a la calle y salís con miedo. En realidad ese miedo no existe. O sea, te lo genera la propia televisión. También, también. La música. Y también me parece que hay que tener en cuenta que ellos, los delincuentes, manejan códigos especiales. O sea, entre ellos. Y no sería desacertado pensar que ellos están transmitiendo a través del programa, a través de los medios, ciertas cosas ocultas para el resto de nosotros. Pero que se las están diciendo a los mismos delincuentes. Porque esto se ve, digamos, en las cárceles, es muy común. Es muy común que ellos manejen un lenguaje diferente al resto. Entonces, a través del medio, comunican lo mismo, ¿no? Están haciendo... Es una mafia lo que se mueve. O sea, perfecto. Está bien que se muestre todo lo que hay, ¿sí? Está bueno. Pero me parece que ya que hacen mucho hincapié. No, es que en algún momento, uno los está viendo como si fueran ídolos. Como si fueran... Les hacen reportajes como si fueran gente sumamente importante. Ale. Entonces, hay muchos que les gusta... No hacen populares. Hay muchos que les gusta, claro. Hay muchos que les gusta la popularidad, les gusta aparecer en cámara, qué sé yo. Y dicen, bueno, si esta es la forma... Lo peor es que más chicos ya siguen ese ejemplo. Por eso digo que lo toman como ídolos. Acá ven más chicos. Y muchas veces, hasta se ha inventado eso, no sé si recuerdan el caso de que Mauro Viale tuvo que salir, ni la agarré, a desmentir la información que supuestamente había un chorro en Constitución, cuando Mauro Viale decía que no hay policía, si había una seguridad en Constitución, cosa que yo paso todos los días. Y se ve claramente en las cámaras del municipio de Buenos Aires, que el chorro habla con los cameramas de Canal 2 como aparentemente que estaba todo arrelado. Y eso sale a desmentir, ni la agarré. Y se muestra cuando el chorro aparece y toma contacto con los cameramas. ¿Qué le dijo? No sé. Después se decía que 50 pesos, le dieron 20, no me interesa. Pero que el contacto...